esa es buena pregunta amigos me pregunta el bus que sí que por qué está tardando tanto el muñeco en dar los cinco mil pesos pues es que pues es que no sabía que iba a perder la apuesta contigo amigos entonces pues está poquinando todavía no recibe la tanda mira bueno entramos en materia rápidamente con lo que están viviendo los famosos y es que otra estrella cayó al hospital se trata de la vedette rosy mendoza que por cierto yo no sé si usted sabía pero tiene casa aquí en morelia bueno el caso es que la enfermedad le agarró allá en la ciudad de méxico donde bueno pues afortunadamente ya está siendo atendida casual es en el mismo hospital de su compañera de muchas películas carmelita salinas carmelita y rosy se encuentran en este momento en el mismo hospital y bueno pues igual que en el caso de carmelita deseamos que se recupere pronto fíjate que la familia dice que parece que no se trata de cobit sin embargo si es tiene que ver con sus vías respiratorias entonces bueno pues habrá que ver habrá que ver en qué acaba ese asunto con mi rosy mendoza y también parece que se le detectaron dos coágulos uno en la pierna y otro en el pulmón entonces trae varias complicaciones médicas los coágulos obviamente si es muy grave de atender es lo que la mantiene en el hospital ella pues nació en nayarit pero pues desde hace muchos años ya radica también en la ciudad de méxico y esperamos que no sea grave esto de los coágulos y que se recupere muy pronto claro ya está un lado también que ella ya padece la enfermedad de lupus desde los 31 años que le fue detectada y eso también a su hija Silvia Durán le ha costado un poquito más de trabajo porque ella dice incluso que las personas que son detectadas con lupus no pueden vivir más de 20 años o solo que los médicos les han dicho y ella finalmente ha sobrevivido ha sido una guerrera que ha seguido adelante que ha sobrevivido a esta terrible enfermedad pero ahora con esto de los dos coágulos uno que tiene instalado en la pierna y el otro en el pulmón lo veo un poco más complicado y más complejo de que se pueda recuperar tan favorablemente pero bueno los milagros existen dalia si justamente dijo la hija en efecto que está de caída que está triste que obviamente pues la enfermedad le pegó bastante pero que la medicina está haciendo efecto entonces pues obviamente se espera que en el futuro salga del hospital y que regrese a hacer su vida cotidiana y que regrese de la mejor manera porque las oportunidades pues bueno se vuelven a dar entonces que regrese con toda la fuerza y con todas las ganas de seguir pues en esta industria del cine y eso de lupus y es grave fue de lo que se murió la hija de rocío sánchez azuara si acuerdas muy lamentable ok